¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal, yo soy Sama y el día de hoy vamos a revisar otra figura Third Party de Leon S. Kennedy, solo que ahora veremos la versión de Resident Evil 4 de Master Team Toys. Las figuras de SW Toys nos han dejado algo insatisfechos con las últimas figuras que han lanzado. Esperemos que esta marca esté mejor, ya que esta licencia es para que estuviera bastante explotada, y lamentablemente las marcas oficiales la han dejado en el olvido. De cualquier forma, me alegra que las Third parties se sigan aprovechando de ello. Vamos a iniciar de una vez con el video y pasemos a revisar las características del empaque. En esta ocasión contamos con un empaque tipo box. Obviamente no cuenta con la licencia, por lo que no veremos el nombre completo del personaje ni el título del videojuego. En la cara frontal vemos primeramente solo el nombre del personaje, seguido por la escala la cual es 1-6. También se aprecia la sombra del personaje junto al número 4 del logo del juego. De fondo se ve algunas partes del pueblo y también trae el logo de Master Team Toys en la parte inferior. Ambos laterales son casi iguales, solo traen el nombre y la escala. Tanto en la parte superior como inferior solo traen el logo de Master Team Toys. Y ya para finalizar vemos en la parte posterior del logo de Master Team, el nombre, la escala, advertencias y otras indicaciones. Ahora sí, pasemos a sacarlo del empaque. Y aquí tenemos el Leon listo para lidiar con el ganado. Esta es una figura tipo clod con cuerpo de silicona a escala 1-6. De todas las figuras no oficiales que hemos visto de la franquicia a esta escala, personalmente esta es la que más me ha gustado de primera vista. Tal vez la chamarra y lo que menos me gusta, pero igual solo es cuestión de acomodarla bien. Solo que eso ya lo checaremos más adelante. De momento pasemos primero a revisar los accesorios que vienen incluidos con esta figura. Y aquí tenemos todo el contenido y para hacer una figura no oficial vemos que cuenta con una buena cantidad de accesorios. De hecho ya hemos visto marcas oficiales que traen menos cosas. Al menos en este caso contamos con 8 manos intercambiables. Nada mal, trae un par de manos relajadas, 3 manos para sujetar las armas, 2 manos izquierdas en modo sujeción y un puño izquierdo. Nada mal en cuestión de cantidad al igual que la variedad. Todas tienen buen esculpido así como el trabajo de pintura quedó genial. El material de estas es bastante flexible por lo que no cuesta trabajo acoplar los accesorios. Ahora pasamos con los complementos y primero tenemos su reloj el cual tiene un muy buen detalle. Se apresa muy bien definida la pantalla así como otros detalles. Después tenemos la linterna de color negro. Es algo sencilla pero también se ve muy bien. El acabado del mango tiene buena textura y de igual forma me gusta cómo se ve del lado del foco. Personalmente me gusta posar las figuras de Resident Evil con este accesorio. Después tenemos una SG-09R. No está tan mal aunque algunos detalles difieren del diseño del videojuego. Sin embargo tampoco salió tan notorio. Personalmente siento que se ve bastante bien. Tanto el esculpido como el trabajo de pintura me agradan bastante. Lamentablemente no cuenta con movilidad en la corredera ni podemos retirar el cargador. Y la última arma es una escupeta W870. El diseño de esta también me agrada bastante como se ve. El acabado de madera se ve bastante genial al igual que las partes de metal. En este caso se cuenta con movilidad en el guardamanos lo cual se agradece bastante. De igual forma me agrada que quede visible la parte interna de la cámara. Lástima que no veamos algún cartucho pero podemos hacerle algunos. Ahora por este lado tenemos las correas de la funda de pecho. Aunque estas pudieron ser bastante simples vemos que le pusieron buen detalle. También trae una funda para un arma por aquí pero no entra la SG. Estas tienen algunos detalles de metal lo cual se ve bastante bien. Por otro lado vemos que esta también incorpora la funda para el cuchillo. Este lo podemos remover lo cual está bastante bien. El cuchillo se ve muy genial y me gusta el acabado de la hoja. También trae un par de correas para sujetar todos los compartimentos que van en la cadera. Aquí nos incluyeron un pequeño instructivo con diferentes perspectivas de la figura para acomodar todo de manera correcta. Toma algo de tiempo pero al final sin duda se ve bastante genial. Todos los compartimentos cuentan con velcro para poder abrir y cerrarlos. La funda de la pistola también se ve bastante bien. El arma queda perfecto dentro de ella. Tal vez las correas del torso son las que se desacomodan. Algo fácil pero tampoco es algo tan preocupante. Sin duda el atuendo se ve muchísimo mejor con todas las cosas puestas. Más adelante lo veremos sin todo esto y el atuendo se ve demasiado simple pero sí es. Aparte de todo esto también incluye una base con brazo articulado y también trae unas piensas para sujetar la figura. Pasamos con el esculpido y empezamos con las cabezas. En este caso contamos con dos cabezas intercambiables lo cual está bastante bien y más para una third party. El cabello en ambas cabezas tiene un buen esculpido. Sin embargo siento que pudieron ahorrar algo de plástico ya que las dos traen el mismo molde. En ambas cabezas se puede retirar la nuca para poder tener acceso al mecanismo de los ojos y este queda bastante bien disimulada. La parte posterior del cabello es compatible en ambas cabezas por lo que con una hubiera bastado, aunque tampoco nos podemos quejar por ello. Al contrario, agradezco que ambas cabezas estén completas. Y con respecto a los rostros vemos que la primera trae un rostro serio y en la segunda lo vemos con una expresión más molesta y con la boca un foco más abierta. Ambos rostros se me hacen bastante buenos y muy bien apagados al diseño del remake. Solo siento que en la segunda cabeza los dientes se ven un poquito extraños. De igual forma esta segunda cabeza parece ser un tipo battle damage, ya que podemos apreciar algunas heridas en la mejilla derecha. Lo mejor de estas es que cuenta con movilidad independiente de cada ojo. La única cuestión es que para poder acceder a ellos tendremos que remover la parte posterior de las cabezas y también tendremos que remover la conexión del joint, ya que este obstruye todo el espacio. Ya retirado podremos ver los pecs para poder mover cada ojo a la posición que queramos. Están algo cortos, pero uno sí se puede mover bastante bien. En este caso no podemos sacar las pupilas del campo ocular, pero sí podemos posicionarlos en cualquier dirección. Solo hay que acomodar bien ambos ojos ya que al tener movilidad independiente de estos pueden quedar algo chuecos. Pasamos con el cuerpo y primeramente vemos ropa de tela ya que es tipo cloth. Se ve algo incompleto, pero es por la falta del cinturón con los comportamientos extra que vimos en la sección anterior. Sin embargo, el resto de la ropa no se ve nada mal. Tal vez solo la chamarra necesita que le demos un poco más de forma para que se vea bien. Sin embargo, en general siento que tiene buen diseño. El peluche del interior de la chamarra me agrada bastante, aunque parece que en mi piscito hubo un pequeño problema y se come un poco de esta parte. Parece que le cayó algo bastante caliente. Una lástima ya que siempre me ha gustado esta versión con la chamarra puesta. Sin embargo, este detalle puede no presentarse en todas las figuras. Dejando eso de lado, me gusta bastante cómo se ve la chamarra. Tiene buenos detalles como estas corredas en la parte del cuello. De igual forma cuenta con un cierre en la parte del centro. No me gusta que el jalador sea tan grande, pero tampoco está tan mal. Este es completamente funcional, pero tampoco podremos cerrar la chamarra. Sin embargo, dudo que fuera algo que fuéramos a utilizar. Las mangas también se ven bastante bien. Vemos unas hebillas en los costados del torso. Vemos que por detrás la chamarra tiene bastantes arrugas. Sin embargo, esto fue por no acomodarla bien en el blister. Espero que estas arrugas no queden marcadas para siempre. Pero bueno, vamos a retirar la chamarra para ver el resto del atuendo. Acá ya lo vamos sin la chamarra y vemos que por debajo trae una camisa de color gris oscuro. Algo sencilla, pero se ve bien diseñada. Esta le queda bastante justa, por lo que se marcan bastante los músculos del torso. Es más, hasta los pezones se le marcan bastante. Todo el cuerpo es de silicona y el material es bastante flexible. Gracias a esto, las articulaciones quedan totalmente ocultas, lo cual está bastante bien. El cuerpo está muy bien detallado y hasta podemos apreciar algunas venas marcadas en los brazos, lo cual mejora bastante su apariencia. Esto me motiva un poco para dejar la chamarra a un lado, ya que gracias a estos detalles se ve bastante genial y no cuenta con cortes en las articulaciones que rompan con su estética. De igual forma, este material deja trabajar muy bien el esqueleto interno. Por lo detrás no hay mucho, solo se generan algunas cuantas arrugas en la camisa. El pantalón también se ve algo sencillo, pero no está mal. Como pueden ver, también viene manchada de esta parte del pantalón y parece que no se lo puedo quitar. Las piernas se ven bien, se generan bastantes arrugas en el pantalón y también vemos que cuentan con bolsillos en los costados de las piernas. Estos no son simulados y cuentan con velcro para poder abrir y cerrarlos. Por este lado, pueden apreciar un poco mejor el detalle del cuerpo y vemos que este lío le estuvo metiendo duro al gym. Tiene un lavadero muy bien marcado. Por otro lado, aunque la camisa tapa esta parte la mayor parte del tiempo, vemos que también le incluyeron un cinturón para el pantalón, el cual es de color café oscuro y cuenta con una vella dorada, lo cual se ve bastante bien. De igual forma, el pantalón cuenta con bolsillos simulados en los costados de la cadera. El resto del pantalón no está nada mal, algo sencillo, pero ya con todas las cosas puestas se ve muchísimo mejor. Y hasta abajo vemos los zapatos de color café oscuro. Tiene buen tete de esculpido y también cuenta con efecto de suciedad en las puntas. Articulaciones. Tiene articulación en la cabeza, puede girar 360 grados. El movimiento es bueno. El cuello cuenta con una articulación interna, le ayuda bastante. El rango para voltear hacia arriba está bastante bien. De igual forma se baja. Cada ojo cuenta con movilidad independiente. El movimiento es bastante bueno. Los brazos alzan bastante bien. Podrían girar totalmente, pero el cuerpo lo impide. Hacia frente llegan hasta aquí. Hasta atrás también tiene un buen rango. Parece que no cuenta con mariposas. Sin embargo, el movimiento de los hombros es bastante buena. Articulación en codos y pueden rotar. Articulación en muñecas. Pueden rotar. Articulación en el torso. Tiene buen movimiento. Igual en la cadera. Puede rotar e inclinarse hacia los lados. El rango hacia atrás está bastante bien. De igual forma hacia enfrente. Las piernas alzan muy bien hacia enfrente. Las de atrás tienen buen rango. Con respecto al split está bastante bien, pero el pantalón limita un poco. Articulación en rodillas y pueden rotar. Y articulación en tobillos. Pueden subir, bajar, rotar y tienen pivote. Y ya para finalizar, les dejo la comparativa para que puedan apreciar mejor su tamaño. En esta primera imagen lo tenemos junto a otras figuras de Third Party de esta franquicia. Personalmente, este Leon es el que más me ha gustado de todas las que hemos revisado en el canal. Lástima que tenga algunos detalles, pero mientras sigan mejorándolos, seguirá apoyando. De todas formas, no hay muchas marcas prestando la atención a esta franquicia. Y en esta segunda imagen lo tenemos junto a las versiones oficiales de Damn Toys. Estas sí se ven bastante bien, aunque personalmente me gusta más el esculpido del nuevo rostro de esta nueva figura de Leon. Esperemos que sigan lanzando más figuras así de geniales. Claro, sin los pequeños desperfectos, pero eso ya se quitará con la experiencia. O al menos eso espero. En pantalla les dejo la altura aproximada de esta nueva figura de Leon. Personalmente, esta es la figura Third Party de esta franquicia que más me ha gustado hasta el momento. No es perfecta, pero sí está mejor trabajada que las de SW Toys. Aquí la representación se me hace bastante buena, aunque tal vez los dientes de la segunda cabeza pudieron verse un poquito mejor. La chamarra también siento que cumple en general, aunque en mi caso parece que viene algo dañada del peluche del cuello. No es algo tan grave, pero sí molesto que venga así de fábrica. Al menos cuenta con buena cantidad de accesorios. Lo que sí siento es que no hará necesario hacer todo el cuerpo de silicona, ya que al traer ropa es difícil que lo lleguemos a ver, solo con los brazos al retirar la chamarra. Este punto debe tomarse en cuenta ya que estos cuerpos de silicona son mucho más delicados que los de plástico regular. Si eres fan de la franquicia, igual esta figura puede ser de tu interés para incluir a la colección. Y bien amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que este haya sido de su agrado. Si fue así, regálame un comentario y un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campana para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma puedes seguirme en redes sociales. Espero que te mantengas actualizado. Yo soy Sam y nos vemos en próximos videos. Chao.